Muy buenas noches amigos de Telecaribe, hoy jueves 23 de febrero es momento de estar enterado de todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Mi nombre es José Antonio Poito y esto es Sport Minuto. Iniciamos este repaso hablando de la Liga de Campeones. Ya se completó el ciclo de partidos de ida de los octavos de final de esta competición. Ayer Sevilla se impuso 2 por 1 a Leicester City en el Sánchez Pijuán. Un resultado que quizás se queda corto por todo lo que dominó el conjunto andaluz ese compromiso. Y además la Juventus prácticamente sentenció esa eliminatoria ante el Porto luego de vencerlo 2 por 0 en Portugal.